Llegamos con la actualidad del torneo de Águila y esta nueva fecha en el fútbol profesional colombiano, ahora con el duelo entre Barranquilla y el conjunto del Atlético que se lleva a cabo en el estadio Romelio Martínez, el remodelado Romelio Martínez. Aquí llega precisamente en el ataque el conjunto del Barranquilla, una acción por sector derecho, que iba a derivar en este remate que termina consiguiendo Andrés Palmezano y que se convertiría en el único tanto de este duelo para la victoria del cuadro atlanticense. Uno por cero ante Atlético, que no tiene buenos números en esta campaña.